Por años, la avenida La Playa de la población Juanas P. en el invierno se convierte en una arteria llena de dificultades, charcos de agua y una serie de desniveles, situación que manifestaron los camioneros de San Antonio y que respondieron desde EPSA la problemática y la respuesta en el siguiente informe que nos preparó nuestro periodista Pablo Medina. Durante años el sector de Juanas P. ha sido toda una problemática por las lluvias y también lo que pasa con el tránsito de camiones. Una situación bastante compleja, un escenario bastante dificultoso para quienes transitan camiones y la comunidad vecina del sector que siguen viviendo ahí y que se han visto imposibilitados de salir principalmente los días de lluvia. No ha llovido hace bastante tiempo, pero siguen las pozas en el sector. Hemos conversado con algunos de los dirigentes de los camioneros, uno de ellos, don Manuel Araya, quien nos entrega también su testimonio y la disposición del gremio de los camioneros a llegar a algún tipo de acuerdo para buscar una solución a esta problemática entre la municipalidad, la empresa portuaria de San Antonio, los vecinos y también el puerto de San Antonio. Palabras de Manuel Araya a los micrófonos de Canal 2 y también de Radio Chilena FM. Nosotros tenemos una inquietud, más que nada nosotros hemos mandado cartas al municipio, a la empresa portuaria sobre este ingreso que es el segundo ingreso hacia el puerto de San Antonio, tanto al STI como al puerto central y esta calle realmente la tienen totalmente abandonada. Nosotros hemos pedido urgente que nos puedan ayudar y solucionar este problema porque verdaderamente nuestras máquinas sufren un daño pero terrible, tanto el equipo completo como el tracto camión, paquete de resorte, los amortiguadores y en sí no se puede transitar por esta calle. Y nosotros estamos pidiendo urgente al alcalde, a la empresa portuaria, pero lamentablemente no tenemos respuesta, no tenemos respuesta y estamos en abandono. Bueno, a raíz de esta denuncia nos dirigimos hasta el edificio de la empresa portuaria de San Antonio que ya está siendo utilizado parcialmente, nuevas instalaciones que tuvimos la posibilidad de conocer y también de conocer el testimonio de don Mario Cortés, subgerente de construcción de la empresa portuaria de San Antonio. Claro, porque también tienen un plan de trabajo que van a comenzar a implementar a partir de este día miércoles en el sector de Juanaspe con el fin de poder mejorar este espacio, el tránsito de los camiones y también el día a día de cada uno de los vecinos. Revisamos las palabras de Mario Cortés a los micrófonos de Canal 2 y también de Radio Chilena FM. Nosotros hemos hecho un acuerdo o un convenio con la municipalidad donde vamos a hacer unas mejoras a corto, mediano y a largo plazo en ese sector para así poder subsanar los problemas que hay actualmente con el sector que realmente deja mucho que desear y habla mal del puerto en sí. Habló Mario Cortés también de las etapas que se van a desarrollar, lo que se va a realizar ahora a mediano plazo, que sería una etapa después de octubre hasta el mes de marzo y ya pensando también en un eventual proyecto de expansión portuaria, una solución definitiva del proceso. Nos explica más Mario Cortés, subgerente de construcción de Puerto San Antonio. Escuchemos sus reacciones. Nosotros vamos a partir mañana con actividades ahí, vamos a sacar todos los excesos de aguas que hay para que se seque eso un poco más y el día jueves vamos a comenzar a hacer una nivelación con material estabilizado, cosa de poder hacer una carpeta un poco de mejor calidad para que los caminos puedan transitar sin problema. Después esto se va a repetir cuando termine el invierno, vamos a hacer una mejora de mejor calidad para que dure hasta el otro año y así antes del invierno también vamos a ir repasando para que la calidad del sector sea buena. Y ya se va a hacer algo más definitivo a más largo plazo cuando se apruebe lo que es el puerto exterior, ahí va a haber una mejora más contundente en el sector. Bien, entonces desde este día miércoles van a comenzar las obras, primero la extracción del agua, luego el ingreso de material para emparejar un poco este sector, compactarlo y de esta manera dejar un escenario mucho más cómodo que el que hay hoy por hoy en este punto de la comuna de San Antonio que por décadas, por años ha sido también un punto de conflicto. Probablemente cada invierno hemos estado entregándole esta información y que también dan una solución momentánea desde la empresa portuaria de San Antonio. Un tema que vamos a seguir también entregándoles en ediciones posteriores para conocer el paso a paso y el camino que está llevando a cabo la empresa portuaria en este punto. Hablamos de la avenida La Playa en el sector de Juan Aspe.